¿Tienes un título en el área de la salud a nivel técnico o tecnológico? ¿Eres gerontólogo o psicólogo? Aquí te contamos cómo hacer el registro de tu título ante la Secretaría de Salud Departamental para que puedas ejercer tu profesión. También conocerás cómo tramitar una constancia del mismo si quieres viajar al exterior. Entra a la página web www.quindio.gov.co y haz clic en el ícono de la Ventanilla Única Virtual. Debes estar registrado para ingresar. Si no has hecho este paso, primero debes registrarte. Cuando ya hayas entrado, busca la sección que dice Registro o Constancia de Título para Profesionales en Salud. Haces clic y te aparecerá el ícono de Registro de Títulos en el área de la salud. Ingresa allí. En la ventana que te aparece, marca Crear Solicitud. Luego, debes escoger la opción que requieras, Registro de Título o Constancia de Título. Cuando termines de llenar los espacios con tus datos personales, le das en Guardar. En el estado de la solicitud te aparecerá que está en Elaboración. Enseguida se habilitarán unas acciones. Allí debes hacer clic en el ícono de la carpeta que se llama Agregar Registro. Cuando hayas adjuntado todos los documentos, se aparecerá un nuevo ícono ubicado en Acciones. Dale Enviar. Te aparecerá un mensaje para confirmar tu solicitud. Marca Sí. En este momento, el estado cambiará a Verificando documentos. Cuando el funcionario haya revisado que tus documentos están en orden, cambiará a Aprobado para pago. Después de esto, se habilitará la opción para descargar la factura. Una vez hagas este trámite a través de la página web, ten en cuenta lo siguiente. Primero, acércate a hacer el pago en la entidad financiera y luego lleva dos estampillas Pro Desarrollo y dos estampillas Pro Hospital a la oficina de la Secretaría de Salud ubicada en el cuarto piso del Centro Administrativo Departamental. Segundo, luego de este trámite, debes escanear la factura con el pago realizado y subir el documento a la plataforma. Tercero, una vez enviada la solicitud a verificación de pago, aparecerá en el estado Verificando Pago. Y cuarto, cuando el funcionario haya revisado que el pago se hizo y que el comprobante se envió, el estado cambiará a Finalizado. Finalizado. Esto significa que ya puedes descargar la resolución haciendo clic en la lupa. En este cuadro de diálogo podrás descargar en la parte de abajo la resolución de registro o, si es el caso, la constancia.